Música Me encanta también esto de rescatar los oficios porque como te decía recién se han ido perdiendo uno desde acá cree que ahí, ah bueno en el sur de Chile construyen muy bien en madera construían muy bien en madera pero los oficios se perdieron o sea, esta localidad por ejemplo tiene todas sus casas construidas en madera no solo construidas sino revestidas, o sea, las cubiertas tienen tejuelas de madera las paredes tienen tejuelas de madera, cada una personalizada, cada tejuela con su cortecito porque está, es decir, toda una cultura constructiva pero resulta que los constructores actuales han perdido el oficio eso desde hace, no sé, de 50 a 100 años Música Me preguntabas recién cuál es la diferencia de trabajar aquí o trabajar en Europa o en Latinoamérica por un lado la diferencia está en la provisión de los elementos industriales por ejemplo en Europa tenés industrias que te pueden proveer de cosas que aquí no te las pueden proveer eso es una gran diferencia estas plantas que te digo de Alemania y Austria son gigantescas para darte una idea yo he contado 50, 60 vagones contenedores de acerrín que sacan el acerrín de la planta de acerrado para ir a las plantas de aglomerado o de pellet o sea, esa escala tienen, ¿no? bueno, producen vigas o losas o paredes macizas en madera que nosotros aquí no podemos producir todavía con las cuales podés hacer edificios de muchos pisos hay edificios de más de 10 pisos de alto construidos con paredes y losas de madera por ejemplo se ha utilizado para reconstruir ciudades que han sido destruidas por un sismo un caso concreto que yo viví de cerca fue la reconstrucción del Áquila de Italia creo que fue el 2009 una pequeña localidad de Italia que se destruyó íntegramente por un terremoto y había que construirla rápidamente bueno, se hicieron edificios de 4 pisos íntegramente en madera o sea, la base de hormigón una loza enorme de hormigón y de ahí para arriba paredes y losas de madera eso tiene dos razones una, la velocidad de construcción porque todas esas paredes y las losas vienen prearmadas desde un taller después se construye en madera en esos lugares porque también otro atributo de la madera que no dije antes es que es un material ideal en la construcción sismo resistente tengo un pincel de tabaco en mi pocket no voy a romperlo, no no voy a fumarlo hasta que estamos mirando a las estrellas y las rocas brindando en la noche silvestre lo que tinham hecho la maravillada es una montaña es despedida despedida Gracias.